Venga, di un bocado. Eso es. Espera, espera. ¿Cuántos hermanos me has dicho que tienes? Doce hermanos mayores. Tres de ellos fingieron que yo era invisible. Tal cual. Durante dos años. Eso es horrible. Es lo que hacen los hermanos. Y las hermanas. Siendo niñas, Elsa y yo estábamos muy unidas, pero... Un día ella me apartó y... Nunca supe por qué. Yo nunca te haría eso. Oye, Hans, ¿puedo decir una locura? Adoro las locuras. Mil portazos en la cara la vida me dio. Y de pronto contigo choqué. Yo pensaba lo mismo. ¿Por qué? Yo siempre busqué un lugar donde ser feliz. Donde siempre sea una fiesta y tú estés junto a mí. Y por fin... Y por fin te encontré a ti. Yo a ti. Por primera vez hoy siento que se abrió. La portancia y el amor. La portancia y el amor. La portancia y el amor. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. La portancia y el amor. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué? Nos gustan los mismos. Sándwiches. Eso justo iba a decir. Somos los dos igual. Somos tal para cual. Chispas. ¿Otra vez? Siempre estamos sincronizados. Al tiempo y armonitados. Tú y yo juntos hasta el fin. Dí adiós. Dí adiós. Dí adiós a tu vida anterior. Es nuestra oportunidad de abrir. La portancia y el amor. 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 ¿Cómo será mejor? Mejor. 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 La portancia y el amor. ¿Puedo decir una locura? ¿Te casarías conmigo? ¿Puedo decir una locura a un mayor? ¡Sí!